Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide gritos, llámalo ya ¿Por qué siempre que llamo sueno ocupado? Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pandillando, Fancy Vendellano Bienvenidos, Juan Brillo, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes Buenos todos Buenos todos ¿Te han floreado esta semana? Sí, mucho No me digas, de nuevo Otra vez, todos los fines de semana me florean Qué bárbaro ¿Y sabes quién? Es el mismo, desde siempre El mismo de siempre El mismo, Luis Melgar El Fuego de la Semana con Luis Melgar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Pachi y Samuel Hace poco hablé del matrimonio, di algunos tips Importantes Y hay gente que me ha escrito para preguntar algunas cosas Yo receté para los casados Que tenemos el grave problema de que no tenemos sexo en el matrimonio Una trampa Pero me han pedido que especifique qué clase de trampa Cuántas trampas Así que hoy voy a dar los tips para que encuentren a la trampa de su sueño Para empezar, vamos a delimitar la cosa ¿Qué es una trampa? ¿Qué es una trampa? Una trampa es una persona que no tiene moral Que no tiene ningún remordimiento de meterse con un montón de hombres a la vez O sea, es más o menos una mujer que se comporta como un hombre promedio Una trampa Ahora, ¿cuál es la trampa de tus sueños? Tienes que saber que hay diferentes tipos de trampa Porque las trampas pasan por etapas Primero son chivolas facilonas Amigas cariñosas Trampas Actrices porno Y bailarina de programa cómico Es más o menos un escalafón Y no todas las trampas son iguales Está, por ejemplo, la trampa Pavo navideño Porque le das trago Y se deja matar También está la trampa zapato nuevo Porque le meten la mano y cede Y está la trampa tren eléctrico Porque cuando le agarras el gustito Te empieza a cobrar Hay diferentes tipos de trampas La primera trampa de la historia De la que tenemos noticia Fue Eva Eva Porque Dios llegó hacia Adán Y le dijo Adán, no sabes la sorpresa que te tengo Adán, he aquí a Eva Eva He aquí a Eva Eva, por Dios mío Qué vergüenza Bueno, justo les iba a decir Multiplíquense Eva Eva, no, no, no Por ahí no te vas a multiplicar Así que Eva Con el tiempo Se aburrió Y empezó a pensar A esto le dicen paraíso Con un solo hombre Así que hizo lo que hacen las trampas Buscó opciones Y al poco tiempo Adán la encontró con la serpiente Le dijo Eva, pero ¿Qué está pasando? Y Eva le dijo Lo que pasa es que Adán, lo siento Por fin tengo lo que nunca me pudiste dar Una serpiente del demonio Pero ahora sí Voy a dar los tips Para reconocer rápidamente a una trampa Normalmente una trampa Te mira fijamente Pero con la boca semiabierta Tres cuartos Mientras estaba de la mano de tu pata Camino al altar Se me ha pasado Una trampa Por lo general Cuando se le cae algo No se agacha de manera normal Una trampa No dobla las rodillas Ah, se me cayó Ay mira Mi píldora del día siguiente Si quieres reconocer Si tu chica Con la que ya estás Es trampa Solamente tienes que poner Cuando ella no se dé cuenta Reguetón Le pones reguetón Y si hace esto Es trampa Es trampa Si cuando la llevas A tomar helados Siempre pide banana split Si cuando la llevas A una fiesta infantil Siempre se ofrece Para inflar los globos Y dice ¿Faltan globos? En mi cartera tengo Es trampa Es trampa Si se depila con diseño Ah Así que tu verdadero nombre Es Shirley Si entre sus contactos De Facebook Tiende al tío Charlie Es trampa Y este fue El Floro de la Semana Vamos a abrir Me estamos maquillando Como a ti Oye pero que va Luis Ven para acá Oye yo nunca tuve Una trampa realmente Pero excelente Que bueno Samuel Porque la trampa Tiene un sueño Serla firme Y nosotros Le queremos presentar Mientras Pachi Se está maquillando A nuestro oficiador Motifs Que tiene Los productos Espectaculares Como por ejemplo Para nosotros Los guapetones Ajá y guapetones Dicen Que cosa tiene que hacer Si si productos Antiarrugas Claro cremas Tienes un chonto Hombre Si anti envejecimiento Lo que pasa es que yo antes Conocía solamente la crema de zapallo Ajá No con esta tienes Un infinidad de cremas Antiarrugas Anti envejecimiento Y para mantenerte Siempre el cutis Lo sano Porque los hombres También nos tenemos que cuidar Así que Motifs Tiene todo eso Y también Maquillajes De todos los colores Los aspectos Y todos los niveles Recuerden que es un maquillaje De los Estados Unidos Gracias a Motifs Y cualquier información En la página de Facebook De Motifs En la página de Facebook De Motifs Gracias a Motifs Ya estamos listos Ya estamos preparados Ya estoy maquillada Regia Para recibir A nuestro artista Invitado El día de hoy Tenemos a alguien Un personaje impresionante Un hombre Que tiene una trayectoria En radio Y en televisión Lo conocen Por su picardía Por su agilidad Por su originalidad Y también Por esa voz ronquita Que tiene Ajá Román Gámez Espinosa El tío ronco Después de la pausa No se puede ¡Gracias!